Bueno, pero vamos a avanzar ahora Sol, si te parece, en algo que nos adelantaste la semana pasada, que en el pronóstico del tiempo no iba a haber lluvias durante el fin de semana. Ahora todos queremos saber qué va a pasar esta semana. Creo que zafamos de la lluvia también, pero... Me voy a ir para allá, en mi lugar de concentración. Me voy a mi lugar de concentración para decirles qué es lo que va a pasar el resto de la semana. Temperaturas muy, 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 muy bajas. Hoy un frío tremendo. Para todos los que veamos el frío, se vienen los peores días, después se empieza a mejorar. Ya vamos a ver. Pero para mañana, martes, 5 grados de mínima. La máxima va a estar en 16 grados, viento del sector sur, que empieza a rotar hacia el sector norte. Pero la mañana todavía muy, muy fresca. Y ojo con el jueves, porque vuelve la famosa neblina, que nos acompaña durante el invierno. En el verano casi no la vemos, pero en el invierno está ahí presente. 8 grados de mínima para el miércoles, 16 grados la máxima, con viento rotando hacia el sector norte. Quiere estar ahí en el norte y ya lo vamos a ver que empieza a cambiar de a poco la temperatura, sobre todo para el viernes y fin de semana. 9 grados de mínima, 17 la máxima para el jueves. Un jueves que empieza con más nubosidad que el resto de la semana. También el viento empieza a mejorar un poco y empieza a subir la temperatura, las máximas y las mínimas de los siguientes días. Pero el cielo empieza a estar más cubierto y con esta neblina que nos va a acompañar durante la mañana del jueves. El viernes, 11 grados de mínima, 17 la máxima con un cielo completamente cubierto. Muy inestable el día viernes. Todavía no te voy a decir que va a llover. Yo te diría que por ahora sin lluvia, pero vamos a ver qué pasa el resto de la semana. Para decir si el viernes llueve o no llueve. Por ahora se viene un viernes inestable, un sábado inestable también, pero con temperaturas altas para lo que va a ser la semana, tanto martes como miércoles. Y un domingo que empieza a mejorar para el resto de la semana. Las primeras horas, tanto del martes como del miércoles, mucho frío. Y después se pone un poquito más lindo el viento. Nos acompaña del sector norte, es decir, que no va a ser tanto frío como hoy, como el fin de semana, que fue tremendo. Y el jueves ya empieza a mejorar en cuanto al viento y a la temperatura, pero a desmejorar en cuanto a las lluvias y a la nubosidad. Me voy a ir para allá. ¿Quedó claro entonces? Me quedó clarísimo. Me quedó clarísimo. Es lo que a mí me importa, que Dumont se vaya con los datos del tiempo.